Noticias del Táchira De manera récord, gracias al trabajo de todas las instituciones de conforma de CAICE, IBT, Ministerio de Transporte Terrestre, Barrio Nuevo Tricolor, CAINTA, Corpo INTA, Protección Civil Táchira, hoy jueves podemos estar ya abriendo el paso totalmente, a partir de hoy ya todo el paso va a estar abierto a las 24 horas del día, a excepción en los momentos que tengamos que interrumpirlo por trabajo de maquinaria o cuando empecemos a vaciar el premezclado, que la cisterna tenga que estar parada aquí en la parte alta. Como pueden observar ya se llevó la cuota al nivel correspondiente, se trajeron más de 150 camiones de machirí para poder conformar esta vía, de igual forma se hizo todo el trabajo de drenaje en la parte inferior de esta cuota y como pueden observar se están terminando los aviones revestidos para hacer una especie de torrentera aquí en la calzada. Después al terminar este trabajo el día de mañana nos empezamos ya a abocar a la parte interna del cajón en la cual se va a hacer un recalzamiento del mismo, ya hemos traído bastante material granular con la finalidad de hacer también unos gaviones revestidos y de esta forma la estructura del cajón poderla soportar. Es importante resaltar de que este cajón estructuralmente no sufrió ningún daño, simplemente la calzada fue la que se desvió y de esta forma con los muros de gaviones revestidos que vamos a hacer en el sitio vamos a poder consolidar el cajón y podemos consolidar al 100% esta obra. Noticias del Táchira